Nos guste o no, las marcas de autos chinas llegaron para quedarse. De hecho, varias de ellas ocupan lugares dentro del top 10 de ventas en varios países latinos, y México no es la excepción. Viendo el lado positivo, tener más opciones de dónde escoger en el mercado fomenta la competencia, y los que ganamos somos nosotros, los consumidores. Pero, con la llegada y crecimiento de estos autos, han aparecido otros problemas, que normalmente no se mencionan en los videos de reseñas, incluyendo los de este canal. Por eso, en esta ocasión, vamos a nombrar 8 razones por las que no deberías adquirir un vehículo chino si es que estás pensando en comprar un auto nuevo hasta 2024, para que consideres estos datos antes de tomar una decisión. Así que sin más que agregar, comencemos. La razón número 1 que he visto para no comprar un auto chino es la falta de seguridad. Hace unos 7-8 años, el mercado mexicano empezó a exigir más equipamiento de seguridad en los autos nuevos, especialmente en aquellos que no eran de una gama tan alta, como en los compactos, subcompactos y urbanos. La mayoría de las marcas establecidas respondieron de manera positiva, y hoy es muy común ver modelos que de serie incluyen una buena estructura, 6 bolsas de aire, control de estabilidad y demás asistencias. Sin embargo, esto no es tanto el caso con los autos chinos. Muchos de ellos siguen llegando con seguridad incompleta en sus versiones básicas, con 4 bolsas de aire o incluso solamente 2. Y algunos ni siquiera llegan a las 6 bolsas en ninguna variante. Por regulación, están cumpliendo con lo que se les pide, porque la ley mexicana no es tan exigente, así que legalmente no hay falla. Pero visto de forma ética, estas no son las mejores prácticas. Los que sabemos de autos, simplemente evitaremos esos modelos y nos iremos por opciones más seguras. Pero los que no, corren el riesgo de adquirir un vehículo con poca seguridad, y muchas veces pagando lo mismo o más de lo que costaría una opción más competitiva. Eso nos lleva al segundo punto, los precios. Si bien es cierto que hay abundantes vehículos chinos que cuentan con una muy buena relación costo-beneficio, esto no es verdad para todos los que hay en el mercado. Muchos de ellos pueden costar lo mismo que sus competidores de marcas establecidas, sin necesariamente ofrecer mejores características. Por ejemplo, en el segmento de los sedanes subcompactos, tenemos un Chang'an Alsvin con equipamiento modesto y solamente dos bolsas de aire, a precios que compiten directamente con los de un Mazda 2, con más prestaciones de serie y seis bolsas de aire. En la categoría de las SUVs compactas chicas, una Chery Tiggo 7 Pro puede costar tanto como una Toyota Corolla Cross Híbrida, y un segmento arriba, una Dodge Journey o Gag GS5 tiene precios parecidos a los de una Tiguan bien equipada, y así podemos encontrar varios ejemplos como estos. El problema es que ¿por qué querría yo pagar lo mismo o más por un producto de una marca nueva? Y que no está comprobada si puedo irme por un vehículo de un fabricante ya establecido. Quizá tenga que ver con algún tema de impuestos o aranceles, pero muchos autos chinos deberían tener precios más competitivos, especialmente por ser marcas nuevas en el mercado. Queda claro que la escasez de autos ha jugado un papel muy importante en esto. Para un Toyota o un Mazda nuevo tengo que esperar meses, mientras que las marcas chinas tienen entrega inmediata. De ahí que tantos consumidores han decidido darles una oportunidad. Pero eso nos lleva a la tercera razón para no comprar un vehículo chino, la reventa. Este es un punto que casi nunca se toca en las reseñas, pero que es importante si queremos conservar el valor de nuestro patrimonio. El estigma contra los autos chinos sigue muy presente en el mercado de vehículos nuevos. Y si no son la primera opción de compra para mucha gente cuando son nuevos, en el mercado de usados va a ser todavía más difícil que lo sean. Aquí, la disponibilidad siempre es inmediata sin importar la marca. Así que si quiero vender mi vehículo chino por cualquier razón, tendré que ofrecerlo por un precio menor que sus equivalentes de marcas establecidas. De otra manera, va a ser muy difícil deshacerme de él. Y dado que pagué más o menos lo mismo, como se dijo en el punto anterior, al final voy a perder más dinero. La cuarta razón para no comprar un auto chino es que desconocemos la reputación de cada marca. Con el relativamente poco tiempo que llevan en México, no sabemos cuáles van a ser las buenas y cuáles las malas en el largo plazo. Es cierto que varias de estas marcas se han vendido durante mucho tiempo en otros países latinoamericanos, pero lo que pasa en un país no necesariamente pasa en otro. Así que no podemos simplemente asumir que lo que es bueno en Chile lo será en México. Y eso nos conecta con el siguiente punto, la fiabilidad. Queda claro que todos los autos nuevos pueden fallar, incluso solos Toyota. Pero todo parece indicar que las marcas que más dan problemas son las chinas. Es muy común ver desde fallas mecánicas hasta de mala calidad de ensamble, y no se diga de fallas electrónicas. Sistemas de entretenimiento que se apagan o que no funcionan bien. Lo mismo con los clústeres de instrumentos, que tienden a ser digitales, y un sinfín de otras partes que se pueden dañar sin razón. Pero lo más grave es que muchos de estos vehículos se han incendiado por completo, probablemente por causa de una falla electrónica, lo que habla del mal control de calidad en la manufactura de muchas de estas marcas chinas. Pero se supone que no debería haber problema con la mayoría de estas fallas, porque para eso son las garantías, ¿cierto? Y ese es el siguiente punto, las garantías. A pesar de que muchas marcas chinas puedan ofrecer más el promedio en el mercado, con 5 años o 100 mil kilómetros, eso no significa que las agencias sean capaces de resolver dichos inconvenientes. En los peores casos, hemos visto cómo le echan la culpa al cliente, o dicen que una falla clara es un comportamiento normal. Y en otros, simplemente dicen que no saben cómo hacerle para dar una solución, dejando al consumidor de brazos cruzados. La marca AMG es una de las más notorias por este tipo de situaciones, pero no es la única que se ha ganado esa reputación. Para ser justos, esto también depende mucho de los grupos de agencias, y hay unos que son bien nefastos, tanto con marcas chinas como con establecidas. Así que hay que tener mucho cuidado con qué agencia vamos a comprar y el personal que tiene. De cualquier forma, también es importante mencionar que las garantías tienen letras chiquitas. Por ejemplo, la marca Cheri o Chirei anuncia 10 años o un millón de kilómetros en el motor, pero solo es para algunos componentes, no para el motor completo, y solamente para el primer dueño. El segundo ya pierde esta parte de la garantía, así que no todo es tan bueno como parece. Pero, cuando no se respetan las garantías, no solo puede ser culpa de la agencia, sino también de la misma planta. Y eso nos lleva al penúltimo punto, la falta de refacciones. Cuando hay que cambiar una pieza en un auto chino, es muy común que no esté en stock y haya que esperar meses para obtenerla. Como estamos hablando de marcas y vehículos con poca historia, solo podemos conseguir refacciones con el OEM o fabricante original. No es como en Volkswagen o Nissan, donde hay piezas en cada esquina. Un usuario reportó que tendría que esperar entre 3 y 6 meses para la ventana de una Cheri. Las camionetas o moda han tenido muchas fallas con las cámaras de reversa, y de igual manera son como 3 meses de espera para que llegue el reemplazo. Pero nada se compara con lo que hay que esperar si tenemos un choque. Muchos usuarios reportan plazos de más de 6 meses para la reparación de sus vehículos, porque las piezas simplemente no llegan. El día 16 de marzo de este año tuve un siniestro. De la parte frontal, la camioneta fue ingresada a la agencia en esa fecha. Se pidieron refacciones y han estado dando constantes fechas de entrega de refacciones en la agencia. Sin embargo, planta Chirei no está cumpliendo con entrega de refacciones en fechas. Al día de hoy son marzo, abril, mayo, junio. Vamos para el cuarto mes en espera de refacciones. Y esto también pasa con los modelos chinos de marcas establecidas, como es el caso de la Ford Territory y varios modelos de Chevrolet. Lo que a mí sí me hace extraño es que de todos los fabricantes de autos que hay, sean los chinos los que más batallan con los repuestos. Es cierto que estos problemas se han presentado con todas las marcas, pero uno pensaría que las que vienen de la fábrica del mundo tendrían la ventaja. No es el caso. Con los chinos, pieza que sale del molde, pieza que le ponen a un auto nuevo. ¿Por qué no hacen más partes para repuestos? No lo sé, pero no parece que les importe tanto como vender vehículos nuevos, porque la capacidad es claro que la tienen. Y mientras que uno espera a que su vehículo siniestrado sea reparado, las mensualidades del crédito se siguen pagando, porque ahí no hay misericordia. Deberían hacer una ley en que si tu auto está parado más de tres meses por falta de piezas por cualquier razón, se deberían congelar los pagos y el fabricante se hace responsable de los intereses que se acumulen. A ver si así ya hay refacciones. Pero mientras no se implementen soluciones que obliguen a los fabricantes a tener repuestos, estos problemas van a persistir. En otros países latinos, donde hay marcas chinas con más de 10 años de presencia, todavía no tienen un surtido suficiente de refacciones. Voy para la Changán y voy a llevar la guagua, la voy a parquear en la puerta y te voy a entregar a ti la llave. Al día de hoy, hacen ya seis meses y tres días. Yo llevo más tiempo con el vehículo parado, pagándole mes por mes al banco de reserva con el vehículo parado. Así que, ¿qué nos espera a nosotros los mexicanos en este apartado si las marcas chinas prácticamente van llegando? Y la última razón para no comprar un auto chino es que los modelos suelen ser discontinuados muy rápidamente. Parece ser que a los chinos les gusta la novedad, entonces es muy común que un modelo de auto tenga una sola generación, quizá un facelift y ya está. Ese modelo es discontinuado y sale uno completamente diferente, con otro nombre, sin continuidad con el modelo anterior y sin la certeza de cuánto va a durar el nuevo. Bueno, si es que sale un reemplazo directo. La marca Bike ha sido notoria por esta mala práctica desde que se empezaron a importar a México. Los modelos X25, X30, X65 y D20 solo tuvieron una generación y se acabó el cuento. No hubo reemplazos para ninguno y quién sabe cómo sea el tema de las refacciones y de la reventa, ni hablar. Un modelo que no tiene continuidad, tiende a perder más valor en el mercado de usados, aunado a que a los chinos no les va muy bien en esto en primer lugar. Jack también es culpable de estas costumbres. El subcompacto J4 fue discontinuado sin ningún reemplazo. Los eléctricos S1 y S2 desaparecieron sin dejar rastro y recientemente dejó de estar disponible la subcompacta C3 Pro. Y estos son solo algunos ejemplos de lo que hemos visto en México. Pero a nivel industria automotriz, con los chinos, esta falta de consistencia de modelos y generaciones es muy frecuente. Y eso no es bueno para la identidad y valor de la marca, además de que es muy confuso para los consumidores. Y bueno, estos fueron los ocho motivos por los que no deberías comprar un auto chino, al menos por ahora. Cabe aclarar que este razonamiento no aplica para todos los modelos, y estoy seguro que la mayoría de los dueños de autos chinos están contentos con sus compras, como debe de ser. Pero mientras existe un 10, 15% o incluso más de clientes con problemas, estas son cosas que se tienen que advertir y que no se pueden evaluar en las reseñas de autos nuevos. Porque ahí solo se habla de los productos como tal y lo demás está por verse. No existe en México una entidad como Consumer Reports que nos dé información documentada sobre cada falla en cada modelo, por lo que es difícil saber concretamente cuáles marcas se averían más que otras. Así que no esperen que los canales de reseñas empiecen a hablar de estos temas. Ellos tienen los autos por solo una semana, hacen su video y se van a probar el siguiente. Así no se puede hablar de la experiencia post-venta. Pero bueno, ahora comenten ustedes qué piensan de los autos chinos. ¿Cuáles crees que serán las mejores marcas dentro de unos años? Y si has comprado uno, ¿eres de los clientes felices o de los clientes con problemas? Escríbanlo todo allá abajo. Por ahora, esto ha sido ConsumeTV y nos vemos a la próxima.